Petro de No Futuro, columna de Mauricio Tobón El discurso de Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño, el pasado 1 de mayo dejó claro algo muy grave y es que si sus reformas a la salud pensional laboral no son aprobadas en el Congreso de la República, el país saldrá y padeceremos nuevamente lo que hace unos días, inconvenientemente se celebró y que ha sido llamado el estallido social. Petro lo llama revolución, Colombia está advertida, Petro jugó de alguna manera con las cartas visibles y cuando se dedicó a evitar que Duque gobernara con tranquilidad y promovió que la primera línea, la muy admirada por la vicepresidente Francia Márquez, se tomará las calles y el miedo se apoderará de la población, mostró cuál es el camino que le gusta, es en el que solo una voz es escuchada y es la suya. Con su discurso que no recuerda a Chávez, Petro le va al tono y entra en confrontación con todo el que no la apoye y lo granuda como enemigo. Su estrategia es clara, quien no esté conmigo está contra mí y los únicos serán mi defensa en las calles, quienes gritarán y exigirán el cambio por el que votaron, un cambio que impondrán por las malas, un cambio con miedo. Petro se alimenta de la polarización, el solistio y la única manera de mantener su relato, lo expresamos en diferentes escenarios, la reforma política era la menos importante y por ello dejó que se cayera, pero cuando ve que las demás, salud, pensional, laboral, no cuentan con el espaldo del legislativo, primero sacrifica algunos de sus peones y uno que otro al fil y revuelta al gabinete, para después y eso sí, antes de irse de viaje a reunirse con la monarquía española, caldea los ánimos y nos llega claro lo que sigue, la revolución. Colombia y su democracia, la más estable en el continente, está en riesgo. Ya vimos como en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y claro, el referente de los revolucionarios Cuba, los legos anciánicos, como el de Petro, se perpetuaron en el poder y llevaron a sus países a la pobreza. La revolución de Petro no es más que una excusa para promover su propio interés y atornillarse en el poder. Pianos, las calles no son para ellos, nuestro país, que tanto ha padecido a lo largo de su historia, no puede arrodillarse ante una figura que quiere ponernos en jaque e imponernos reformas a todas luces y convenientes. Es ahora cuando debemos unirnos. Colombia no puede convertirse en el objeto que Gustavo Petro manosee a su antojo, buscando satisfacer su deseo personal de nación. Postdata, nuestro llamado a una Antioquia federal y grande otra vez, es decir, una Colombia federal, precisamente busca que los temas sensibles como la salud sean funcionados por cada territorio de acuerdo a sus particularidades. Bajo un modelo federado, la revolución de Petro sería simplemente una idea en su cabeza que no pondría en peligro al país. Bajo un modelo Gracias.